muy buenas a todos y bienvenidos al canal aquí veis la colonia 18 la colonia del equipo a en su mini hormiguero que aprendices a hacer en este canal vamos a hacer una mudanza al hormiguero de yeso que también lo podéis ver dejo los links en la descripción el porqué de esta mudanza bueno pues ha pasado un mes el hormiguero está funcionando bien las hormigas se encuentran yo creo que a gusto pero cometí un pequeño error y es darles demasiada comida por lo cual esto podría traer problemas a la colonia y además quiero que tengan una caja de forrajeo más grande como es la del hormiguero de yeso para ello vamos a adaptar primero ya que no tengo tubo translúcido con dos tubos de ensayo partidos por la mitad voy a hacer un agujerito también en la caja de forrajeo con la de email tras marcarlo y voy a comunicar con estos dos tubos ambos hormigueros para que se pueda proceder a la mudanza de forma cómoda no fácil porque la mudanza ya vais a ver que lleva bastante tiempo bastante bastante tiempo no como cuando las trajimos a la colonia en su todo o de ensayo que la mudanza no duró nada apenas unas horas aquí dura bastante más pero tranquilos que os hago algunos time lapse y algunas cámaras rápidas para que no os aburráis una vez cortados los tubos y adaptados pues nada los vamos a conectar entre sí directamente al hormiguero ambos hormigueros para que se produzca cuanto antes la mudanza otra cosa que me gustaría cambiar en este hormiguero de yeso es bueno retirar la goma eva y emplear arena poner arena en la base algunos no lo recomiendan pero como sé que van a estar sacando del hormiguero de yeso y como recordaréis las cámaras que no iban a utilizar las llenamos de arena para que no hubiera problemas demo pues sé que van a estar sacando afuera y para andar limpiando constantemente la goma eva pues vamos a facilitar el trabajo llenando ya todo de arena toda la caja de forrajeo así que vamos a proceder con la mudanza vamos a destapar a nuestras hormigas a nuestra hormiga reina la colonia y team y la bueno la mudanza comienza a las 10 de la mañana bueno este es el recorrido que tienen que hacer desde su hormiguero pasando por los tubos de ensayo que atraviesan la caja de forrajeo hasta el hormiguero de yeso como veis es algo bastante tedioso por lo cual vamos a empezar a grabar con paciencia dejo aquí el móvil encima de la caja de forrajeo antigua y como veis de cerquita aquí la reina está tranquila con sus obreras que brillan bastante el abdomen de la reina y lo veis nos está enseñando el culo y bueno pues no parece que le moleste demasiado la luz imagino que os habéis fijado que el hormiguero de yeso le he tapado un poquito para que al estar oscuro pues se produzca más fácilmente bueno pues la mudanza aquí vamos a las obreras cercanas a la reina tan a los suyos tan tranquilas no están para nada nerviosas pese a la luz tampoco quieren salir a su caja de forrajeo parece que está haciendo intento duda y se da la vuelta debe ser cada uno le convence fijaros cómo se lava esa obrera sus antenitas si eres de los que no tiene mucha paciencia y quieres ver ya cómo se produce la mudanza avanza el vídeo a partir del minuto 8 y 30 segundos ya que esta mudanza va a llevar bastante tiempo para los que no sepan qué es el famoso pan de hormiga si os fijáis ahí donde está la reina con sus obreras la mano izquierda ahí justo ahí donde hay de saber ahora mismo eso es pan de hormiga por llamarlo de algún modo las obreras trituran el alimento las semillas y todo lo que comen y lo transforman para dárselo a la reina aquí vemos como una obrera se ha ido hacia la zona de semillas las cámaras en las que podéis apreciar incluso un fideo ahí en esa cámara no sé si lo veis le gusta como sabéis son granívoras pero le gustan muchos otros alimentos por supuesto hay que intentar que ninguno de ellos se pudra vamos a ver cómo están las cámaras fijaros están llenas de alimento este es uno de los motivos que me incitó a bueno pues a proceder a una mudanza a lo mejor es correcto está todo correcto pero yo creo que es demasiado alimento entonces por si acaso trae problemas y sumado a que quiero una caja de forrajeo más grande para mis hormigas mesos bárbaros el equipo hay team equipo a pues por eso es él esta mudanza si recordáis el vídeo de construcción del hormiguero casero de yeso las cámaras que supuestamente no iban a utilizar las hormigas ya que eran hormiguero bastante grande las tapé con arena para que ellas según en función de la necesidad la vayan vaciando para aprovechar el espacio de las cámaras y lo irán depositando esta arena en la caja de forrajeo de esta forma impediremos o pienso que impediremos que se creemos ya que los hormigueros de yeso ya sabéis que son propensos a ello ya han pasado dos horas desde que comenzó la mudanza son las 12 de la tarde y bueno las hormigas siguen sin moverse de su sitio casi salvo alguna que sale a la caja de forrajeo pero bueno la mudanza no avanza por eso pongo cámara rápida quiero recordaros que si no tenéis mucha paciencia para el tema de las mudanzas pues podéis avanzar este vídeo al minuto 8 y 30 segundos para ver un poco más agilizada la mudanza como muchos de vosotros ya sabréis las mudanzas y sobre todo todo el tema de hormigas requieren mucha paciencia yo sobre todo me estoy dando cuenta en los últimos meses de esto pero decía mucha gente que había que ser muy paciente y no cabe duda que sobre todo con las mudanzas me estoy dando cuenta de ello también me estoy dando cuenta claro cuando la hormiga reina pone huevo y hasta que se forma la larva la pupa y llega a ser hormiga también hay que tener mucha paciencia fijaros que ya son las 2 de la tarde son las 14 de la tarde las 14 horas empezamos a las 10 de la mañana la mudanza y aquí nadie se mueve de su sitio con la luz si os ha perdido sin el cetato rojo la luz no les molesta y no se mueven de su sitio ni siquiera la reina se inmuta por esta luz ya tengo al lado de la ventana que supuestamente la luz los rayos del sol indirectos claro debería molestarla y ni así se mueve son las 3 de la tarde fijaros las cámaras siguen igual ellas siguen igual no se mueven así que voy a hacer un timelapse ahora de bueno que dura nada muy poquito pero representa dos horas tampoco un poquito de cetato rojo el tubo por si acaso fuera este uno de los motivos por el cual no avanzas en las hormigas ya que algunas intentan salir salen la caja de forrajeo pasan a través del tubo pero se quedan justo en la mitad por lo cual decido quitar ese medio tubo y que accedan directamente a la caja de forrajeo del nuevo hormiguero como veis algunas están por ahí andando es un timelapse de tres horas de grabación ya son las 8 de la tarde fijaros las 20 horas pm viendo que no se producen avances pues nada voy a volver a poner el tubo como estaba directamente conectado al otro hormiguero y voy a irme a dormir voy a tapar todo con acetato rojo salvo el viejo hormiguero por decirlo de algún modo y cuál es mi sorpresa que al día siguiente tras quitar el acetato a las 8 de la mañana no hay nadie nadie ni la hormiga reina en el anterior hormiguero fijaros estados atentos en lo que va a ocurrir ahora mismo que voy a debe secar un poquito de ruido alguna vibración y fijar lo que ocurre la hormiga reina como una bala va directa al hormiguero al nuevo hormiguero fijaros repetimos fijaros qué bonita como qué grande que es y cómo corre hacia el nuevo hormiguero tan directa no es por arte de magia que significa que durante toda la noche cuando ha estado muy tranquilo todo el hormiguero las obreras han estado indicando en el camino tras varios intentos me imagino que al yo despertarme hace ruido pequeñas vibraciones etcétera ella se ha dado ya cuenta que ha dicho me tengo que ir corriendo al hormiguero que ya conozco fijaros que le siguen algunas obreras muy interesante como incluso esta obrera lleva los huevos corriendo para dentro del hormiguero o sea que fijaros que la mudanza ha durado casi 24 horas ya son las 9 de la mañana y llevan al piste de desde el anterior hormiguero por el tubo de ensayo de uno al otro y así hasta llegar al hormiguero al hormiguero un poquito de time lapse de media hora les pongo aquí una piedra para facilitar el acceso al hormiguero y el acceso cuando vayan cargadas con el alpiste con la comida pues nada lo que demuestra que cuando ha estado tranquila la casa y el hormiguero ha sido cuando por la noche entonces se ha producido la mudanza 24 horas de mudanza ya son las 10 de la mañana quedan todavía muchas semillas incluso una obrera por aquí bueno realmente no estaba por aquí debe ser que ha vuelto al interior del hormiguero para seguir llevándose comida ahora sí son 24 horas exactas de mudanza fijaros la zona de forrajeo con su arena y con las obreras dando vueltas por aquí y por allá fijaros aquí hay tres muy bonitas qué bonitas y qué bien se graban las mesos bárbaros en comparación a las fédule palidula les he puesto esa piedra como veis ahí para facilitar el acceso que ya lo he comentado antes y nada pues vamos a ver cómo está el interior del hormiguero voy a destaparlo con cuidadito como lo tienen todo de arena madre mía a ver yo ya tenía arena dentro del hormiguero como he dicho para tapar las cámaras que no se van a utilizar y que ya se distribuyan en el espacio pero tanto se lo están distribuyendo que lo están añadiendo todo de arena ya se encargarán ellas imagino de sacarlo por ahí a la caja de forrajeo la hormiga reina se ha asustado y se está escondiendo y le siguen sus obreras sus hijas con esta mudanza tan larga pero tan bonita con un final tan feliz para mí por lo menos me despido espero que os haya gustado el vídeo que hayáis sido pacientes que en este hobby hay que ser muy paciente y atentos al siguiente vídeo un saludo a todos